Música La verdad que estamos sumamente contentos y felices porque vemos la aceptación de la gente, los ánimos que nos dan y sobre todo hemos visto como la mayoría de las personas de la laguna donde vamos a cada barrio, a cada pueblo, se acercan a nosotros a pedirnos no solamente los votos sino también a darnos ese respaldo que es tan necesario en estos días de campaña. Bueno pues hoy estamos en San Benito pero justamente acabamos de llegar de la zona de la catedral donde hemos compartido un rato entrañable con una de las figuras más importantes de nuestro municipio después continuaremos yendo a los diferentes núcleos urbanos de toda la laguna como por ejemplo en Los Baldíos, también estaremos en El Hortigal posteriormente estaremos en el barrio de La Candelaria y por supuesto acabaremos la tarde-noche yendo a ver a nuestro equipo representativo al Canarias. La verdad que ha sido un acogimiento total, no solamente como he dicho con anterioridad que nos sentimos respaldados sino también súper arropados es el ánimo que necesitamos también para estos últimos días de campaña seguir sumando apoyo y sobre todo ese respaldo que es tan necesario. La mejor campaña para nosotros ha sido estos últimos cuatro años unos cuatro años que han sido convulsos, a nadie se les escapa pero que nosotros hemos cumplido con ese 80% de compromisos que adquiríamos en el año 2019. Imagínense en un mandato con normalidad en el que con estos 150 compromisos que hemos ya expuesto a la ciudadanía y con un mandato digamos dentro de la normalidad estamos convencidos de que vamos a ejecutar ese 100%. Incluso ya decía al principio de la campaña que me comprometía no solamente a esos 150 compromisos sino también a ejecutar el 100% de esos cinco ejes que fundamentan y forman ese programa electoral. Un programa electoral que llevamos trabajando desde hace muchísimo tiempo que responde a las demandas de la ciudadanía que se ha trabajado en consenso con toda la representación social del municipio de San Cristóbal de La Laguna. Siempre he dicho que hemos escuchado activamente a los empresarios, a la universidad, a la sociedad civil organizada, a las personas que voluntariamente se han acercado a nosotros a dar aportaciones pero muy muy de lleno hemos estado escuchando activamente estos últimos meses a toda la ciudadanía de los seis distritos de La Laguna y eso es el mejor aval porque sabemos que este programa es el reflejo de la sociedad lagunera. Bueno, hemos demostrado que con rigor y con compromiso podemos afrontar un nuevo mandato porque hemos demostrado que damos estabilidad, hemos demostrado que esos proyectos que estaban escondidos o que estaban dentro de gavetas los hemos sacado, los hemos impulsado y los hemos desarrollado. Ahí está el espirijón de Bagamar, ahí están las chumberas de la zona de Tacua, ahí están las ruinas de San Agustín, ahí está la ermita de San Miguel, ahí están esos espacios, esos parques biosaludables que hemos desarrollado en la comarca nordeste, ahí está también la recuperación, ya que hablamos de la comarca, del paseo de San Juanito. Y así podría estar enumerando un sinfín de acciones y proyectos que hemos desarrollado durante este mandato y que vamos a seguir desarrollando porque lo importante es hacer de La Laguna un municipio cohesionado y que sobre todo se identifique con el orgullo de ser lagunero. El respaldo de mi formación política es total y absoluto, muestra de ello, es lo que vemos a mi espalda. Compañeros y compañeras que van a todas las listas supramunicipales, que hoy están aquí compartiendo este rato con nosotros, pero sobre todo también puedo decir con mucho orgullo que hemos desarrollado un proyecto que no solamente ha hecho que se respalde la candidatura que hoy lidero, sino también el proyecto que ya en el año 2018 impulsamos, que era un proyecto de cambiar por completo lo que se venía haciendo y sobre todo demostrar a la ciudadanía que estamos comprometidos con este municipio lagunero. Bueno, mujeres y hombres sumamente cualificados, capacitados, con una experiencia dilatada tanto en el ámbito privado y también en el servicio público, porque entiendo que los laguneros y las laguneras necesitan este tipo de perfiles para gestionar áreas relevantes, muy importantes, áreas que van a ser el cambio en el municipio lagunero en los próximos años. Personas totalmente, como he dicho, cualificadas que están dispuestas a afrontar este reto, el reto de mejorar y llevar a cabo el progreso que tanto necesita este municipio. Bueno, me quedan por hacer muchas cosas y me presento con la firme decisión de ejecutarla. Lo primero y lo más importante, acabar con esa cicatriz que parte en dos a nuestra ciudad, la TF5 a su paso por la laguna tiene que desaparecer, llevando a cabo el proyecto que hemos impulsado y que a escasos meses ya vamos a ver cómo las palas entran para llevar a cabo el soterramiento de esa autopista, ganando todo ese espacio para desarrollar nuestra ciudad. Pero también, por supuesto, el túnel de la Golgolana. Tenemos que trabajar para que los vecinos y las vecinas de la comarca nordeste, por fin, esos 22.000 coches que diariamente pasan por las canteras, pues tengan la oportunidad de dejar de perder tiempo en largas colas y, por supuesto, también en darle una mejora en la vida cotidiana de nuestros vecinos y vecinas del entorno. Pero también, por supuesto, desarrollando políticas que son las que necesitan ellos y ellas para que su día a día mejore. Como, por ejemplo, esas 7.000 plazas de aparcamiento que vamos a desarrollar en todos los distritos del municipio. O, por ejemplo, impulsando un palacio de congreso. ¿Dónde? En la zona de Taco. Porque la capital de la cultura en Canarias, ¿cuál es? La Laguna, sin duda. Y hoy en día podemos decir que tenemos que buscar espacios alternativos para no concentrar todo en el teatro leal, que seguirá siendo la joya de la corona, pero sobre todo identificando a La Laguna como una alternativa clara para exponer, no solamente ya a nivel cultural, sino también que seamos un referente de ferias, de congreso o incluso de grandes conciertos, porque La Laguna puede albergarlos y porque estamos convencidos de que La Laguna va a ser no solamente el presente, sino va a ser el futuro de Canarias. Bueno, yo he trasladado desde el año 2019 un compromiso fiel y directo con la ciudadanía de este municipio. En 2019 nos comprometíamos con esos 140 puntos, con esos 140 compromisos. En el año 2023 tenemos muy claro que somos lo mejor para este municipio y por eso pido en este momento una mayoría amplia de mujeres y hombres del municipio de San Cristóbal de La Laguna que respalden el proyecto que tengo el honor de liderar para seguir a la vanguardia en políticas de progreso, para seguir a la vanguardia en bienestar social, para seguir a la vanguardia en justicia y por supuesto sin dejar a nadie, a ninguno de los otros vecinos atrás.